En 2019 llega una nueva versión de la telenovela colombiana de Fernando Gaitán título y logo provisional de Betty Inni, cortesía Telemundo Foto, Telemundo la nueva versión de Yo Soy Betty, la fea que prepara Telemundo tiene como título, Betty en New York y será protagonizada por Elifer Torres. El elenco también incluye a Erick Elías, Sabrina Seara, a Aarón Díaz y la participación especial de César Bono, Saúl Lisazo, Héctor Suárez Gómez, Alma Delfina y Jami Osorio. Sinopsis como una adaptación moderna y entretenida para toda la familia de una de las historias más recordadas e influyentes en la historia de la televisión internacional, Betty Inni, reintroduce Yo Soy Betty, la fea, para una nueva generación de espectadores. La serie cuenta las andanzas de Beatriz Aurora Rincón Lozano, Torres, una joven mexicana muy inteligente y capaz que vive en la ciudad de Nueva York que irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo. Después de sufrir seis meses de rechazos en todos los trabajos a los que aplica debido a su apariencia física, Betty decide aceptar un empleo muy por debajo de sus capacidades. Así, después de ingresar a la sofisticada compañía de moda V. Aunque es ridiculizada y humillada a diario por carecer completamente de estilo, Betty está más que dispuesta a no dejarse vencer en esta despiadada guerra de las apariencias. Y aunque es extremadamente competente y tiene grandes planes para su crecimiento personal, ninguna de sus muchas cualidades podrá ayudar a Betty a la hora de afrontar el mayor desafío de todos, encontrar el verdadero amor. El mundo de Beatriz, Betty y Aurora Rincón Lozano está rodeado de icónicos y recordados personajes que serán interpretados en esta nueva versión por un elenco estelar que incluye a Eric Elías en el papel de Armando Mendoza, Sabrina Seara como Marcela Valencia, Mauricio Garza como Nicolás Ramos, El regreso a la televisión estadounidense de habla hispana de Aarón Díaz, quien da vida a Ricardo Calderón, Saúl Lisazo como Roberto Mendoza, y Héctor Suárez Gomis y Silvia Sainz como los infames Hugo Lombardi y Patricia Fernández. No podía quedarse atrás el adorable grupo de secretarias de V. Elifer Torres es Betty en, Betty en ni, Instagram. No podía quedarse atrás el amor.